...y las exposiciones, hay mesas redondas, y Antonio Fragua Forge, coincidiendo con el Congreso Internacional del Período de la Historia de España. No sé qué decir. No, el libro es del mío, de Pilar Garrido. Lo que pasa es que, claro, mi marido... ...o cuando lo recordamos, o lo estudiamos, o lo analizamos, solo nos fijamos en los gramos. He leído todas esas, cómo no, he leído todas esas, pero no quiere decir que solo he leído. He leído a Rida Cipri, que para nada cuenta de viviendas en grado, conjunta porque tenemos la misma edad, aproximadamente. Pero el libro de México... ...comerce entre gallinas... En Madrid todo estaba racionado, por un racionamiento... ...que creó una escuela matemática muy importante. ...que me he leído...